Hola amigos, muy buenos días, pues aquí los saludo desde la carretera Juárez, Chihuahua. Pues sí, llegué anoche a Juárez, desenganché y enganché esta obra a Chihuahua. Pues esta semana me fue el bien bendito Dios. El viernes de la semana pasada, hoy es viernes, el viernes de la semana pasada salí para Podaca, Nuevo León, cargué el sábado para Mexicali. Descargué el miércoles y cargué el miércoles para Juárez. Hoy es viernes, bendito Dios, voy a cumplir una semana. Así que a darle fregatacazos a las 5 o 6 de metras. Ahorita vamos a los vintes de Chihuahua. Descargamos y nos regresamos a Juanito. Descargamos y nos regresamos a los vintes de Chihuahua. Son las 9 de la mañana y hace un frío sabroso, rico y como que quiere nevar. Juárez, juárez, juárez. La 그게 ¡Vamos! Quiero mandarle un saludo muy especial a un buen amigo Él trabaja aquí en la caseta de cobro de Ojo de Laguna Un saludo para Carlitos, para Carlos Que es un van más de Chazán Entonces ahí va el saludo Carlitos Que te encuentres ahí en la caseta de cobro Ahí en la caseta de Ojo de Laguna ¡Vamos! 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 Bueno amigos gracias por apoyar el canal Dios me los bendiga cada uno de ustedes Gracias por los likes Gracias por los comentarios Un abrazo Y hoy chito nomas Bueno Adiós ¡Gracias!